Buenos días fanáticos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Hoy día miércoles 19 de mayo. Si aún no estás suscrito en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos ni directos. Nos encontramos en Plaza de Lima viendo esta cercha de rodadura del lateral este que están arriostrando en este lateral este, digo oeste, perdón, del Paseo de la Castellana. Ahí podéis ver esa cercha de rodadura. Podéis notar cómo la han girado, tiene una cierta de inclinación, para poder arriostrarla a la otra cercha longitudinal. Ahí podéis apreciar las costillas. Y si bajamos, podéis ver cómo están construyendo ya las dos nuevas cerchas longitudinales que van a ir en este lateral oeste. Así que vamos a acercarnos para verlo mejor. Avanzamos hasta Avenida de Concha Espina. Para que veáis esta cercha de rodadura del lateral este. Para que notéis esa inclinación que tiene. Para favorecer su arriostramiento con la otra cercha longitudinal que ahora mismo no se ve. Y que está hacia adentro del estadio. Como os he comentado, estas dos cerchas son las que van en el lateral de Padre Damián. Pero las arriostran en esta zona. Debido a que con la obra del parking les sería muy difícil arriostrarlas en el lateral al que pertenecen. Llegamos a esta zona de acopio de materiales de la torre B. Ahí veis estas piezas. Que pueden ser parte de esas costillas para arriostrar las dos cerchas longitudinales. También veis el andamio. Que todavía no sabemos muy bien cuál es su función. Y si van a empezar ya a demoler la antigua torre B. Luego cuando subamos por la torre en el acceso al tour. Veremos estas piezas con mayor detalle. Ahí tenéis la nueva torre B. Y la estructura que recorre Castellana. Y en la que están tomando forma esas cerchas longitudinales. Ahí tenéis esa cercha de rodadura. Y si subimos la mirada. Tenéis la cercha de rodadura. Pero la del lateral este. La que va en Padre Damián. Avanzamos hasta el paseo de la Castellana. Para poder apreciar todo este lateral oeste. Ahí veis abajo. Como están construyendo las dos cerchas de este lateral. Y arriba las dos cerchas del lateral este. Ahí tenéis como están arriostrando. Con esas costillas. Que las unen longitudinalmente. Luego habrá otras. Otras estructuras que las arriostrarán transversalmente entre ellas. Ahí podéis ver la cercha de rodadura. No sé si aprecéis esta inclinación que tiene. La verdad es que impresiona. Parece que se va a caer. Y ahí veis a esos operarios ahí arriba. Subidos en la cercha. Más exterior del lateral este. La que va a ir más próxima a la calle de Padre Damián. Llegamos a las riostras que han colocado por el momento. Esas cuatro costillas que hay colocadas. Impresionante. Como siempre os decimos merece la pena que vengáis si podéis a verlo. Porque el giro de la cercha de rodadura impresiona un montón. Vamos ahora a centrarnos en la estructura de Castellana para ver esa cercha que están construyendo. También veis las pasarelas de desembarco de la torre B. De la nueva torre B. Ahí veis cómo van estas dos cerchas que están construyendo en este lateral este. Digo, o este. Madre mía, qué lío llevo hoy. Creo que lo he repetido ya 25 veces. Ahí veis ese semicilindro que retiraron. Al igual que a los dos lados del escudo, los dos semicilindros, como ya han desaparecido. También notaréis que las cristaleras que daban a este lateral de Castellana desde dentro del Bernabéu han sido retiradas, entre otras actuaciones. Veremos cuánto le queda a ese escudo también ahí. Ahí veis los distintos gatos colocados en la estructura para la colocación de las nuevas piezas que conformarán las cerchas de este lateral en el que nos encontramos de Castellana. Y ahí llegamos a la nueva torre C. Empiezas a pasar el arde de desembarco. Avanzamos en el lateral de Castellana, hasta el extremo norte de la estructura de la construcción de las cerchas. Ahí tenéis estas costillas que tienen aquí a la espera. Para izarlas y ser a río Estradas. Y ahí tenéis tanto la torre C actual o antigua, como queréis llamarlo, como la nueva torre C. Aquí tenéis esas riostras que unen las dos cerchas del lateral este. Ya sabéis que las están arriostrando en este lateral oeste del Paseo de la Castellana, debido a toda la obra del parking que acontece en el otro lateral. Espero que aquí notéis también la inclinación de esa cercha de rodadura. Vamos a ver esta nueva torre C. Veis como han colocado ya un montón de esos pilares metálicos que rodean todas esas pasarelas. Y que suponemos que servirán como barandilla exterior a la torre. Y si nos desplazamos ya hacia Rafael Salgado, ahí podéis ver ya esos semicilindros ya desmontados. Aquí veis estos semicilindros del fondo norte. Ahí veis como todavía queda uno por desmontar. Como tiene esa malla de protección puesta. Si bajamos veis que hoy hay bastante movimiento en este fondo norte. Y si subimos la vista tenéis esta cubierta del fondo norte con esas ménsulas que conforman el pasillo 360 grados que servirá de mirador en el futuro estadio. Aquí veis a estos operarios trabajando en el desmontaje de este semicilindro. Aquí veis a estos operarios trabajando en el desmontaje de este semicilindro. Si queréis vamos a hacer recuentos desde esta posición de los semicilindros. Ahí al fondo había dos. Luego estaba este que queda sin desmontar y que tiene ya la malla de protección puesta. Este otro que está desmontado también. El que os estaba enseñando que están desmontando. Aquí veis. Y casi lo mismo. Dos que están desmontados al fondo y este digamos central que está con la malla puesta a la esfera. Si nos asomamos aquí veis como tienen tramos de escaleras y piezas del fibrocemento que recubrían esos semicilindros. Cogemos altura para que veáis y podáis apreciar mejor todos esos trabajos en la cubierta del fondo norte. Esas ménsulas que formarán ese pasillo 360 grados, ese mirador. También veis esos semicilindros desmontados. Y también vamos a apreciar desde aquí, desde esta posición, como han colocado los andamios, igual que en la torre A, pero en la torre B, en este fondo norte. Así que veremos pronto descoronar esta torre C, D, perdón, esta torre D, igual que la torre A. Y llevarán a cabo todas las actuaciones que conllevan para su adecuación para la nueva cubierta y revestimiento del estadio. Cogemos perspectiva para que veáis este plano en el que se ve tanto la cubierta del fondo norte con la torre D aquí en el centro y esa viga del lateral este todavía suspendida a la espera de que se terminen los trabajos del parking y pueda ser desmontada. Ya sabéis que una vez desmontada esta viga, esta antigua viga del lateral este, es cuando desplazarán las dos cerchas que están ahora en el paseo de Castellana, siendo a Río Estradas, y las desplazarán hasta su lugar. Si bajamos un poco veis todo el material que tienen aquí acumulado, también el torreón de la torre D. Aquí, fanáticos, veis cómo avanza la construcción del nuevo torreón de la torre D. Menuda telaraña de andamios tienen formada. Pero veis cómo sigue avanzando en altura. Y contigo a él. Cuando pase el camión lo veremos ahora. Tenéis el nuevo edificio que recorrerá todo el lateral este. Ahí veis todos estos tramos de escaleras que han colocado ya. Aquí lo tenéis más en detalle. Todas esas piezas rojas que agarran la estructura actual del estadio y que se adhieren a él. Aquí tenéis la obra del parking. También veis enfrente ese torreón de la... Junto a la torre A. Homólogo al de la torre D. Veis esa torre A ya descoronada. Y preparándose para... Para las siguientes actuaciones. Para adecuar la nueva estructura ahí cubierta. Volvemos a ver el torreón de la torre A. Ahí veis cómo esas piezas rojas también en esta... En esta zona abrazan esa antigua estructura del... Del estadio. Y si subimos a la parte superior de la torre A. Veis cómo están adecuando toda esa zona superior. Esa losa... Que sujetaba la corona. Aquí tenéis esos andamios. En la parte superior de la torre A. Ahí, este primer semicilindro que ha desaparecido completamente. Esperamos que pase el camión. Para que me veáis mejor. Aquí tenéis este otro semicilindro en el que han dejado las secciones horizontales. Y este otro en el que están trabajando todavía. Y que tienen a medio desmontar. Llegamos a la avenida de Concha Espina. Para ver toda esta estructura de la cubierta del fondo sur. Espero que podáis apreciar esas ménsulas. Que forman el pasillo. Y encima de las ménsulas ya en la estructura. Han colocado ya esos paneles de forjado colaborante. Que forman el pasillo. Se ve claramente donde hay ese forjado colaborante. Que os he comentado un montón de veces. Y del que también están hechas las pasarelas de las nuevas torres. Del lateral de Castellana. Se forjado que luego se hormigona. Y aquí veis como estos semicilindros. De este, digamos, lado izquierdo del fondo sur. Ya han sido todos desmontados. Mirad, nos encontramos en la zona de acopio de materiales del fondo sur. Y estas son las chapas de forjado colaborante. Veis como tienen esa forma tan característica. Eso es lo que va encima de las ménsulas. Para formar ese pasillo mirador 360 grados. Aquí veis como en esta zona del fondo sur tienen una ménsula. Allá arriba a la izquierda. Y aquí abajo paneles de fibrocemento de los semicilindros. Y al lado de esa excavadora veis como están haciendo esos agujeros. Que la verdad ahora mismo no tengo ni idea de qué cometido puede tener. Si seguimos por la zona de acopio de materiales del fondo sur hasta Plaza de Lima. Veis todas estas piezas de andamio, yo creo, que han traído. Y que están descargando en el camión. Y aquí tenéis... Esas costillas que sirven para riostrar las cerchas izadas ahora mismo. Aquí tenéis el andamio que os llevamos diciendo unas semanas. Que han colocado tanto en la torre B como en la torre C. Que no sabemos exactamente para qué sirve. Mi teoría es que a lo mejor tiene que ver con... Con que van a empezar con el desmontaje de las torres antiguas. Bueno, aquí es espectacular el vacío dejado por la grúa Aguilar. Ahí tenéis esa fábrica de ladrillos a la espera. Pero es que este plano nunca lo había hecho. De la torre B. De la nueva torre B. Pero es que mirad por favor hoy todos los operarios que hay aquí congregados. Lo cual me hace suponer que están acelerando mucho los trabajos en las dos torres nuevas. Así que seguramente el andamio sea para lo que yo os estoy diciendo. Y vayan a empezar a demoler ya las torres antiguas. Bueno, no os podía dejar sin el mítico plano de la construcción de la torre B. De la nueva torre B. Ahí podéis ver todos los trabajos que se están llevando a cabo en el interior. Y llegamos a estas pasarelas de ese material, de ese forjado colaborante que os he comentado. Que también está en el mirador 360 grados. Bueno, aquí tenéis esa pasarela de castellana. Donde están construyendo las dos cerchas del lateral oeste. O sea, de este mismo lateral. Menudo ritmo llevan. En primer plano tenéis la cercha de rodadura. Si os acordáis la semana que viene, digo, la semana pasada no estaban ni... No habían llegado a este tramo tan siquiera. Mirad ya el ritmo que llevan. Y tenéis también, podéis ver todo ese sistema que luego utilizan para desplazar la cercha que está en la zona más exterior a la zona interior y poder ser izada. Llegamos a la nueva torre C. Veis la cantidad de operarios al igual que en la nueva torre B, como os he comentado antes, que hay trabajando en ellas. Yo creo que esta zona de la obra ha adquirido un carácter prioritario para poder ir demoliendo las antiguas. Fanáticos, por fin entramos dentro del estadio. Si habéis llegado hasta aquí y aún no estáis suscritos, suscribíos y activad las notificaciones para no perderos ninguno de nuestros vídeos ni directos. Ya sabéis que entramos el 99% de las veces. Ahí tenéis el fondo norte. Ahora haremos un zoom detallado en cada zona de la obra. Pero bueno, ya podéis estar viendo cositas. Y han colocado el silo de rollo Cronza otra vez. Y las excavadoras que no paran de sacar tierra. Y los camiones no paran de entrar y salir con la arena. Vamos a fijarnos en esta cubierta del fondo sur. Ahí podéis ver lo que os comentaba antes desde el exterior del estadio. Veis como en esa zona han colocado ya ese forjado colaborante para ir formando esa pasarela que dará forma al mirador 360 grados. Ahora fanáticos os voy a intentar mostrar a ver si veis esos anclajes que tiene la cercha del fondo norte. Para cuando coloquen cada cercha longitudinal que están colocando y que están izadas en el paseo de la castellana. Pues las anclen a estas otras cerchas que están en los fondos ya colocadas. Ahí tenéis la primera... bueno, ese sería el segundo anclaje. El primero no lo llegamos a apreciar. Y si recorremos esta cercha del fondo norte, también abajo podéis haber seguido y viendo ese pasillo mirador. Esas mensulas que forman el pasillo mirador. Mira, ahí tenéis los otros dos anclajes para la zona del lateral este de Padre Damián. Esas sí que son las cerchas que están ya izadas y que están arriostrando. Así que una vez la obra del parking llegue a cota cero y puedan desmontar la viga del lateral este, esta, ni más ni menos. Una vez que la desmonten y puedan desplazar esas cerchas ya izadas, van a colocarse ahí y van a unirse a través de esos anclajes que espero que estéis viendo. Bueno, vamos a dar ya un... un repaso al terreno de juego. A ver qué vamos viendo y qué os puedo ir contando. Ahí tenéis la actuación de la tribuna del fondo sur. No mucho que deciros ahora mismo. No sé vosotros qué veis. Vamos a llegar ya a la zona del muro pantalla. Ahí tenéis a la derecha esa zona de micropilotes. Y ahí entre... Entre digamos donde estaría la grada y... Y ya el muro pantalla que cierra dicho muro. Ahí veis las... Los pilares metálicos que introdujeron en esta zona. Veis como hay un montón de operarios ahí. Estoy intentando ver qué están haciendo. Bueno, luego nos acercaremos con Marzún porque ahora sí no consigo ver nada. Ahí tenéis a la retroexcavadora vaciando tierra de... De esta zona. Que tenían de rampa y que ya la están vaciando también. Venga, continuamos por el muro pantalla. Veis también como están retirando parecen paneles... Paneles de encoflado del lateral de Padre Damián. Digo, del Paseo de la Castellana, del lateral oeste. Bueno, seguimos viendo todo este muro pantalla ya descabezado. Que no es ni más ni menos que quitar todo ese hormigón de la parte superior que estaba contaminado. Para posteriori hacer esa viga de coronación. Uy, esa viga de coronación. Uy, tengo un día yo más tonto hoy. La viga de atado, quería decir. Joder, he tardado, ¿eh? Madre mía, estoy yo espesito. Ya os digo, perdonadme, pero estoy espesito hoy. Bueno, llegamos ya al fondo norte. Veis a la izquierda esa zona que parece la guía de esa grada. De la grada baja del lateral del Paseo de la Castellana. Si no visteis el directo que hizo Eduardo ayer, os recomiendo que lo veáis. Porque tuvo un comentarista de excepción. Y como indicaron, esta grada del Paseo de la Castellana seguramente irá emboladizo para permitir que la tapa de la cueva del cerfe retráctil se esconda debajo de la grada. Bueno, llegamos ya también a la obra de la tribuna del fondo norte. Veis como han montado, yo os decía anteriormente, el silo de Rodio Cronza otra vez. Y hay dos contenedores. Ahí tenéis esos encofrados que están montando en esa zona del lateral de Padre Damián. También tenéis ahí toda la zona de actuación del túnel de Adif. Bajo la grada del lateral de Padre Damián. Ahora haremos zoom para verlo un poco mejor. Porque yo también estoy viendo a través del móvil y no veo mucho más. Llegamos a la zona de la grada abatible. Y vamos a ver ahora con más detenimiento cada actuación de la obra. Bueno, fanáticos, primera parada en estos micropilotes. Aquí se va a construir un acceso desde el túnel logístico para dar servicio de mantenimiento a la cueva. Por lo que nos dijo ayer nuestro comentarista de excepción en el directo, si podéis volverlo a ver. Aquí tenéis estos trabajos que están realizando en esta zona del cerramiento del muro pantalla. Aquí en el fondo sur. Veis como están trabajando en ese martillo neumático. Parece que algún contratiempo han tenido o están realizando labores de mantenimiento sin más. Bueno, ahí tenéis los pilares metálicos que introdujeron esos agujeros que hicieron en esta zona. Que seguramente servirán para delimitar la zona de la cueva donde se introduzcan las placas del césped retráctil y la zona de mantenimiento. Ahí tenéis a esa retroexcavadora vaciando tierra. Vamos a continuar el muro pantalla. Aquí tenéis esta zona. Si habéis visto nuestros vídeos. Habréis visto que tenían una máquina que estaba eliminando la tierra que estaba junto a ese hormigón. No sé si lo notáis en el lado del muro pantalla. Para limpiarlo y adecuarlo. Para la siguiente actuación. Ahí tenéis en el fondo la máquina de rodeo cronsa. Esa máquina, si no me equivoco, es la que hace unos agujeros en el muro pantalla para luego sujetar que ese muro pantalla a través de unos cables que introducen en esos agujeros. Después de tensar esos cables, sujetarán el muro pantalla al terreno para evitar movimientos indeseados. Ahí tenéis la guía de la grada en voladizo que os he comentado anteriormente. Y los trabajos en el cerramiento del fondo norte y en la grada de tribuna. Suponemos que tienen que ver esa actuación de la tribuna con el túnel logístico. Y también ahí veis tanto los... El silo de rodeo cronsa como esos... Se me olvidan las palabras, chicos. No sé. Hoy fanáticos, perdonadme, pero tengo un día espesito y se me olvidan las palabras. Estos contenedores, perdón. Madre mía, qué día, ¿eh? Bueno, ahí tenéis esa estructura que están montando de paneles. En la que interpretamos que van a construir piezas de hormigón para la cueva. Vamos a ver, pero tienen unos paneles de encofrado ahí colocados de diversas formas. Bueno, esto lo pensaba hacer a trozo, pero al final lo voy a hacer corrido igual que el otro, así que bueno. Esperad, me he comido una cosa. Ahí en el fondo norte van a hacer otro acceso. En esa zona del córner de la grada parece ser que van a hacer otro acceso. Similar al... Ahora volvemos, ¿eh? Tranquilos. Similar al antiguo acceso por el que introdujeron la portería del fondo sur en el famoso partido del Borussia Dortmund. Del partido de las semifinales de la Champions el año que ganamos la séptima Copa Europa. Pues van a crear un acceso al túnel logístico similar en este córner, parece ser. Luego aquí tenéis toda la actuación referente al túnel de ADIF. Toda esa zona que han micropilotado para reforzarlo y que no haya ningún problema entre el túnel que recorre esa zona de grada baja del lateral de Padre Damián. Aquí tenéis una trinchera, bueno, varias trincheras que han excavado en ese lateral. Al final todo tiene que ver con el túnel de ADIF, chicos. Tienen que reforzar, micropilotar y hormigonar esa zona. Y bueno, fanáticos, después de todo ese resumen de las obras del interior del estadio, con este otro plano desde el interior del acceso a los palcos VIP del Paseo de la Castellana. En el que podéis ver tanto el muro pantalla aquí en primer término. Veis esa zona abajo donde está el operario que os comentaba antes que alisaron para quitar esa tierra que se hubiera adherido al hormigón. y llevar a cabo ahí una maniobra de revocado, creo, a posteriori. Luego al fondo podéis ver la obra de la grada de tribuna del lateral este, el de Padre Damián. Todos esos trabajos de micropilotaje que se están llevando a cabo en esa zona para reforzar lo del túnel de ADIF, como os he comentado antes. Y bueno, no me quiero repetir ya más. Con este plano lo vamos a dejar por hoy. Como siempre agradeceros vuestro apoyo. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ninguno de nuestros vídeos ni directos con el que os intentamos mantener informados de todo lo que acontece en estas faraónicas obras de nuestro estadio. Así que, lo dicho fanáticos, muchas gracias y ¡a la Madrid!